¡Suscríbete al canal! No sé cómo te maté Bruno, porque si me invocabas bien me matabas. Arranqué con poca vida. Me quise bajar de un techo y me maté Bruno. Ven este aguacho, vení. Toma. Supera SASE. ¡Uy! Tienes que abrir uno, vení. No, 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 papá, que me van a matar. No, es que... ¿Qué tienen? ¿Qué tienen conmigo, loco? No, yo cuando vi que estaban los dos ahí, todos hicieron un fleco entre los dos. No, papá, ¿por qué desarmado? Desarmado me van a matar de uno, papá. Bueno, está bien. ¡No! Dale, papá, hace algo. No, es una montaña de muertos, boludo. Nada, qué sé. ¡Eh, qué onda! Si lo arrancás con la vida completa... No. Venga, que vean un sniper acá. Vení acá, vení acá. Deja, puto. ¿Tragón? Tomo, tomo. ¿Ven el cuchillo? No, la prueba. Toma. En el hígado, en la riñón. Vale. Tati Y yo por acá, papá Toma Pero no, 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 alguien que tiene, no, no, no le pone onda Eh, que onda Pero me da un queso, boludo Toma, toma Uy, que vuelta que tiraste, boludo Que onda es ¿Qué nivel sos, polo? No, como a 37, ¿eh? 17, ¿eh? Bueno, yo tendría que estar entre ventajarazo y nivel 25 Uh, toma Uy, lo dije, bueno ¿Dónde están? Venga, venga 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 Uh, no me digas que te... No, te mataste... Otra vez hicimos lo mismo ¿Por qué no le vamos a dar a Pablanga, boludo? Que está teniendo fantasía con... No, no No, otra vez, boludo Pfff No... Venga acá, señor de los fractores Toma No, pero es que todo bien Vamos por la cuarta, vamos por la cuarta Vamos por la cuarta Jajajajajajajajajajajaja Mira que acabó Mira que acabó Venga que acabó Jajajajajajajajajajajaja No, 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 estoy amarguísimo Toma. ¡Por fin! Por fin nos matamos uno y el otro no, boludo. Como 5 veces que nos venimos matando. Eh, ¿qué onda? Toma. Toma. Dale cuchillazo, boludo. No le pegues una patada. No entiendo dónde quieren correr tanto, boludo. Así combate cuerpo a cuerpo, boludo. Hay que salir corriendo, boludo. ¿Qué onda? No, lo partí en otro gorro, boludo. Lo partí en el piso a Bruno, boludo. ¡Qué onda! Lo partí en el piso a Bruno. Que termine, boludo. Es el último. No puede llamar. Cuenta que no gano, pero vengo en buen lugar igual, tío. Por no ganar. Un palo de golf. No, ¿por qué le querés pegar una patada a Dale con el cuchillo? Siempre, hombre. Pon el palito de boludo. Puto. No, palito sea cuchillo del orto. Ahí vamos, lo doy de vuelta. Qué cuchillo del orto. La perfecta víctima. ¡No! Lo agarro por la espalda. Este tipo no tiene viejo, boludo. La víctima perfecta, boludo. Lo agarro por la espalda. Vengan, papá. No tengo muchas opciones, boludo. Qué puedo hacer, boludo. Que le pegaba a la pared, boludo. Toma. Toma. No, no, no. Vení acá. No, no, no. ¿Pegále un cuchillazo, al menos eso? ¡No! ¿Qué andas con el tractor? ¿Qué te pasa? Es mano a mano. ¿Qué hacés, Bruno? ¿Qué hacía Bruno, boludo? Uy, boludo. Se cayó solo. Uy, bueno. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, boludo! ¡La concheta! Todos corriendo a Bruno. No, 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 no. A mí no. A mí no. Primero voy a buscar muerte personal yo. Ahora sí. Vamos por Bruno, boludo. Que este hijo de puta se nos está. ¿Qué carajo es esto, boludo? ¿Qué carajo es esto, boludo? ¿A eso sobrevivo otra vez? No, era mucho ya, boludo. Demasiado sobrevivo. Yo tenía que haber ganado. No, no, no. Triplato. No, boludo, dale. Aprocha. Ahí está. No, boludo. Ahí está. Ahora sí. No. No. Qué lindo. Maldita apuñalador. Apuñala. Hola Kevin. Matame, matame. Uh. Dale, dale. Eh, 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 eh. No, me digas. No, no lo maté. Yo no sé. Toma, tranquilo, Bruno. Tranquilo. Ahí se da la vuelta. Kevin en el aire. Toma, toma. No, con el cuchillo. ¿Por qué no aprende, boludo? Con el cuchillo. Sí, porque me gusta el barro. A mí, con el cuchillo. Nada. Es muy... No se aline daño. No, pero... Buah. Está bien. Igual no llegás, que... Me faltaron tres muertes. A ver, muy divertido. Tení tercero. No lo puedo creer. Tení tercero. Muy divertido, boludo. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno lo de Bruno subiéndose al tractor, boludo. No, ya, déjame el tractor. Entre lo de Bruno o el tractor. Y Kevin y yo matándose entre nosotros como siete veces. Bueno... Waterbike. No me gustó lo de waterbike. No sé. Va a ir por el agua la cosa. Moto de agua. Es más, pensé que era de moto acuática. Para el carrino. Oh, oh. Está muy jodida esa maniobra. Está como para matarse y... Y... Y esto. Oh, oh. Bueno. Ah, por esto era waterbike. No. Por eso. No, tengo el chico. Por esto era waterbike. No, por agrandado. Bueno, chica el chico. No le va a gustar saber que hay otro, ¿no? Una de estas míticas carreras que Kevin va a marcar como que no le gusta. Ya lo veo, ¿no? No, no. Uh, no. Ahí va la moto en realidad. Es importante. Porque yo sé nada. Eh, ¿qué onda? Hola. Hola. Chau. Chau. No, hay dos encima. Me estás jodiendo. No. No. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde te hicieron eso ahora? Ay. ¿Quién logró esto? Es verdad esto también, ¿eh? Muy buena teoría de ver uno. Oh, oh. Es una trampa ese salto. No. Increíble. O sea, como quién dice. No me caí pero me caí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Bueno, eso salió extrañamente bien Por ahora Sí, salió bien No, no, sacaba todo esto encima Porque encima era la última vuelta Chupan Me gustaba como parármela con el poste Y no agarrar el checkpoint ¿Está hablando de tomar la gaseosa? No, viste que hay una gaseosa que sea más happy Bueno, está teniendo el choque de la gaseosa ¿Te gusta? La gaseosa En realidad no, nunca la tomes la gaseosa Yo vi el chiste, pero la gaseosa nunca la tomas Sí, yo vi la gaseosa Naranja Entre comillas, viste, naranja Sí No, no, no No, no, no Uh, esto fue extrañamente raro Y ya Debe ir primero como a la poste al bar ¿Qué? No me digas que no estás llegando ¿Qué pasaron? No, no No, no No puedo pasar No puedo pasar Yo soy el último No 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 1